Pared por medio de casa Se ha instalado un moridero De viejitos con dinero Y diversión muy escasa Justo una botella pasa Por un agujero que hice Y el encargado maldice Porque los viejos borrachos Retozan como muchachos Y están de los más felices Ni los de acá Ni los de allá No hay nadie que esté seguro Si hay que levantar un muro A un viejito muy zarpado Le dije que porro no El medio se molestó Y consiguió en otro lado Cuando lo vi tan colgado Le pedí que me invitara Antes que lo terminara Y me contestó discreto Esta me la trae mi nieto Y no me la ven de cara ¿Crees? Ni los de acá Ni los de allá No hay nadie que esté seguro Si hay que levantar un muro Como soy viejo también Pero no tengo ni un peso Me divierto haciendo eso Y además me viene bien Y además me viene bien Trescientos y vale cien Y todo el mundo contento Adiós al aburrimiento La cuestión es no hacer olas Si un viejo recibe trolas Tiene su viagra al momento Ni los de acá Ni los de allá No hay nadie que esté seguro Si hay que levantar un muro No hay nadie que esté seguro No hay nadie que esté seguro Ha 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 Gracias.